Hola, Montse. ¿Cómo estás, Montse? Hola, estoy bien, gracias. Bien, Montse. Bien, también. Bien. ¿Cómo estás, Montse? Estoy bien, profesor. Gracias por preguntar. Bien, Montse. Bien, Montse. Bien, Montse. Bien, chicos. Bien, en la clase pasada, vimos, ¿sí? Bien, vimos algunas profesiones y trabajos, ¿ok? ¿Sí lo repasaron? ¿Tuvieron tiempo de repasarlo o no lo repasaron? Más o menos, pero sí. Más o menos, pero sí. Ok. Ok, voy a empezar primero con, voy a compartir mi pantalla para que vean las palabras que vimos ayer, ¿ok? Ok, ¿ahí todos la ven? ¿Sí? Ok. Primero, let's say, please, Montse, Montse, ¿cómo se dice Montse Herrero en inglés? ¿Cómo se dice Montse Herrero en inglés, Montse? ¿Cómo se dice Montse Herrero en inglés? ¿Qué es Montse Herrero? Espéreme tantito. Claro. Porque eso no me acuerdo. Herrero. ¿Herrero? Herrero, sí. Ah, a Blacksmith. Bien, exactamente, bien. Ah, Blacksmith. Ahí está. A Blacksmith. Ok. ¿Qué tal, José? José, how do you say Plomero en inglés, José? ¿Dónde está, José? Ok, let's say, Alan, Alan, how do you say Alan Plomero en inglés, Alan? Espéreme tantito, déjeme buscar. Ok. Plumber, teacher, Plumber. Ah, Plumber. Ahí está, a Plumber. Ok. Good, ahora sí, Alan, Carpintero, Alan. How do you say Carpintero en inglés, Alan? Es Carpinter. Bien. Ah, Carpinter. Ok. ¿Qué tal, Esael? Esael, welcome, Esael. Esael, how do you say Esael? Vendedor de verduras. Vendedor de verduras. A Green Crosser. Bien, A Green Crosser. Ok. El siguiente, para Irving, Irving. How do you say Irving Cerrajero, Irving? Irving, how do you say Irving Cerrajero, in English? Irving, no están? No. Ok. Let's say, please, Monse, how do you say Monse, Cerrajero, in English, Monse? A locksmith. A locksmith. Exactly. A locksmith. Ok. Y Carla, how do you say Carla, Maestro, in English, Carla? Teacher? Bien, good. Yes, a teacher. Very good. Ok. A teacher. Good. Ok, voy a poner una más. Ok. Esa no la vimos, a ver, se la voy a apuntar a Cecilia. Cecilia, how do you say Cecilia Bombero, in English, Cecilia? Esa no la vimos, Cecilia, ok? Tiene su micrófono. Sí, no sé, no sé la pronunciación. Pero, ¿cómo? Creo que yo sí la sé. Fire, firefighter, exactamente, ajá. O también puede ser a Fireman. Sí, ahí está. Bombero, puede ser a Firefighter, muy bien, o a Fireman, ok? Ok, ¿qué tal para Echael, Echael? How do you say Echael, carnicero? In English, Echael. A butcher. Bien, a butcher. Very good, very good. A butcher, ok? Una para Carla, ok? Esta tampoco la vimos ayer, Carla. A ver si de casualidad la sabes. ¿Qué tal, Carla? How do you say Carla cartero? In English, Carla. No sé. No, ¿alguna idea? ¿Cómo se dice carta, Carla? ¿Cómo se dice carta en inglés? O correo. ¿Cómo se dice correo en inglés? No sé. No. A ver, este, José. ¿Cómo se dice cartero, José? ¿Cómo? El profe es Mailman. Bien. Bien, Alan. A Mailman. Exactamente. A Mailman. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué tal el siguiente? El siguiente va a ser para Monse, Monse. Esta tampoco la vimos, Monse. Pero, ¿cómo es que se diga Monse cantante? ¿Cómo se dice? ¿Cantante? ¿Cómo crees que se diga? ¿Singer? Bien. A singer. Exactamente. A singer. A singer. A ver, el siguiente va a ser para El siguiente va a ser para Cecilia. Esta tampoco la vimos, Cecilia. Pero, le pregunto, How do you say Cecilia? How do you say músico en inglés? Para decir, Él es músico. ¿No? La va a ayudar, la va a ayudar Echael. ¿Cómo crees que se diga Echael músico? Mi idea. ¿No? Le va a ayudar, José. A ver, José. ¿Cómo se dirá músico, José, en inglés? Yo pienso que es... Y se le cortó la comunicación. ¿Cómo crees que se diga? Ok, a ver... ¿Alan? ¿Cómo se dirá Alan músico? No sé, profe. ¿Ahí sí, no? Ok, Irvin. Ok, Irvin no me escucha. Ok, vean, chicos. Perdón. Perdón, chico, perdón. ¿A music man? ¿Cómo? ¿A music? ¿A music man? ¿A music? Ah, mira, aquí ya me lo puso Echael en el chat. Bien, Echael. Muy bien. Bien, Echael. Es este. Ahí está. Musician. A musician. Ok, chicos, vean, repetimos todos. Todos dejaron su micrófono y repetimos, repetimos. A blocksmith. A blocksmith. Bien, todos. A plumber. A plumber. Todos, chicos. A carpenter. A carpenter. Bien. A carpenter. Bien, todos. A greengrocer. A greengrocer. Bien. Todos. A locksmith. A locksmith. Bien, todos, chicos. A garb! A garb! A garb! A garb! Todos chicos, a singer, a musician, a musician, vean, aquí suena como si fuera CH, vean, musician, no es musician, no, lo correcto es musician, aquí suena como si fuera CH, ok, a musician, ok, a ver chicos, copien las palabras nuevas que son a partir de bombero, si, es bombero, es cartero, es cantante y es músico, y las copien las palabras en su cuaderno. Y sé si tiene que copiar todas porque son nuevas. Gracias. 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 Listo, profe. Ready, okay, good. Gracias. ¿Listo, teacher? Yes. Ok. Good. Ok. Let's wait for Ceci. Esperemos a Ceci, ok? Es pobre, el muchacho. ¿Listo? Yes. Ok. Very good. Ok. Si seguimos, ok? Ok. I have a question for Carla. Voy a dar nuevamente a compartir mi pantalla. Ok. Carla. A ver si le pregunto a Carla. Carla. Can you tell me, Carla, an adjective, Carla, please? A ver, que me diga, Carla, un adjetivo. Please, please, tell me, an adjective, please, Jose. Tal? Tall. ¿Adjetivo de una persona? Lo que sea. Ok. Alan, por favor, Alan, me diga un tip, por favor, Alan. ¿Cuál Alan? No escucho Alan. Ok. Tiene problemas. Ok. Let's say, please, exhale. Please, exhale, tell me. Anayeti, please, exhale. Strong. Muy bien. Strong. Ok. Ok. Good. Bueno, please, Monce. Can you please tell me, Anayeti, please, Monce? Big. Muy bien. Good. Big. Ok. Ok. Please, Irving. Can you please tell me, Anayeti, Irving, please? Melodic. What? Melodic. Melodic. ¿Así? ¿Así, Irving? Bueno, Melodic no existe. Ok. Ok. Uno con él, por ejemplo, puede ser este... Vamos a poner otro, por ejemplo. Smart. Ok. Me faltó Alan. Ok. Perdón. Me faltó Alan. Carla. Carla. Carla, can you please tell me, Anayeti, Carla, please. Carla, can you please tell me, Anayeti, Carla, please? Si quiere. Si quiere, en español, ya. Yo pongo en inglés, Carla. Good. Good. Ok. Good. Ok. Por favor, Ceci. Please tell me, Ceci. Anayeti, please. ¿Me puede decir Ceci? Segura que... Sleepy. Sleepy. Ok. Sleepy. Ok. Sleepy. Ahí está. Muy bien. Ok. Vean, chicos. Repetimos, repetimos. Tall. Strong. 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 Todos repetimos. Big. 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 Smart. 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 Good. 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 Sleepy. 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 Ok. Voy a poner aquí unos más. Ok. Vean, por ejemplo, voy a poner tired. Voy a poner, por ejemplo, Lazy. Voy a poner, por ejemplo, Dangerous. Ok. Dangerous. Freaky. Freaky. Ok. Voy a poner, por ejemplo, Cute. Ok. Voy a poner, por ejemplo, Disgusting. Ok, chicos. Repetimos, a partir de Sleepy. Repetimos. Sleepy. 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 Tired. Lazy. 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 Dangerous. 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 Freaky. 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 Cute. 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 Disgusting. Disgusting. Me voy a poner uno más. Hilarious. Ahí está. Hilarious. Hilarious. A ver, todos. Hilarious. 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 A ver, chicos, cópienlos. Yo les digo qué es, ¿ok? Qué es cada uno. Hilarious. Hilarious. A ver, chicos. Hilarious. ¿Hilarious. Hilarious. T Sarah. Hilarious. Hilarious.link. Hilarious. Gracias. 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 Finish? Finish? Finish. Good, okay. Les digo el primero. El primero tall, ya sabemos, eso es alto. Pónganle por ahí. Alto. Pero también, chicos, puede ser alta si se refiere a una chica. ¿Sí? Tall es el masculino alto, pero también es el femenino alta. Pónganle por ahí. Strong. Escuchen cómo se pronuncia. Strong. Strong. No es strong, no. Con E no. Es strong. Como si tuviera una fuga de gas. Strong. Strong. Ok. Pónganle por ahí. Fuerte. Strong. Fuerte. Bueno, pues, chicos. Big. Big. Grande. Bien, así, chicos. Smart. Igual. Smart. Smart. Nunca es smart con E. Smart, no. Pero sí es smart. Smart, ok. Smart es inteligente. Good. Bien, good. Good. Suena como si fuera una U. La doble O suena como si fuera U. Ok. Good. Good. Eso es bueno. O buena. Es increíble, chicos. Es increíble, igual. Sleepy. Sleepy. Nunca es. Sleepy con E. No. Pero sí es. Sleepy. Sleepy. Eso es somnoliento. Somnolienta. Tener sueño. Somnoliento, somnolienta. Vean, sí, chicos, tired, 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 no existe, ok, tired, no existe, lo correcto es tired, tired, vean, aquí en la i suena como si fuera a i, tired, ok, tired, es cansado, cansada, tired, tired, lazy, lazy es flojo o floja, ok, hasta hay una caricatura, no, lazy town, es correcto, es correcto, ok, vean, siguiente, dangerous, dangerous, peligroso, vean, siguiente, freaky, extraño, raro, ven, siguiente, cute, cute, bonito, bonita. En el siguiente, disgusting, asqueroso. Hilarious, divertido. Hilarious, divertido. Nosotros decimos, he is strong, ¿cierto? El es fuerte, o decimos, she is strong, ella es fuerte, ¿sí? Pero, el plural, ven, el plural sería, we are strong. Ok. ¿Qué escriben los cíticos? En inglés, todos los adjetivos siempre, siempre, se escriben igual, nunca cambian. A diferencia del español, que en español decimos, nosotros somos fuertes, en inglés no, en inglés siempre es strong, no importa si es singular, o plural. ¿Sí? Por ejemplo. O sea, que no es fuerte, él es fuerte, fuertes, etcétera. Ahí nada más es igual para todos. Exactamente. Los adjetivos nunca cambian, son igual, igual para todos. Por ejemplo, decimos, por ejemplo, vamos a usar nombres, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, Peter is good, ¿no? Pedro es bueno. Pero pueden poner, Sheila is good. Pero también pueden decir, they are good. ¿Sí? Bueno, ahí está. Recuerden, chicos, los adjetivos en inglés nunca cambian, siempre son igual, si es singular, o plural. Nunca será, por ejemplo, they are good. Eso no existe. Ok. Simplemente es, they are good. Eso hay que recordarlo porque es muy diferente del español. Ok. En español, sí, sí, sí tienen plural, pero no en inglés. Ok. Ok. Pues, let's continue, ok. Déjeme de compartir la pantalla. Y vamos a ver su libro de estudiante. Un segundo. Ok. Un segundo. Ok. Un segundo. Abran su libro, por favor, en la página 23. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Socialista. Uno. Un segundo. Un tercer. Un segundo. Como. 이라고. Ok. I slide just don't use that. Ok. Abre. A ver, ¿quién me lee el primero? Carla, Carla. I am... I am... I am Johnny Deppford. Ok, y el siguiente, Carla. My... My favorite actor is Johnny Depp. Johnny Depp, ok. José, you are... You are a tennis fan. Your favorite sport is tennis. Tennis, ok. Esael, he is... He is an actor. Uh-huh. Y el siguiente. He has a movie in Britain. It's great, ok. Irving. Cheese. 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 A foremost singer. Hair. Hair. Amazing, 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 amazing. Amazing. Ok, good. Let's say please, Amonse. We are... We are... Gents fans. Fans, ok. Our... Our favorite team is the Gents. Good. Let's say please, give me a second. Ceci, they are... They are... They are tennis players. Ajá. They are... They are... Matches. No sé cómo. Matches are... Exciting. Are... Exciting. Exciting, ok. Bien, chicos, la parte de verbo to be, ya la saben. Aquí vamos a ver un nuevo tema. Pónganle por ahí en su libro, My. Pónganle por ahí, eso es mío, mía. Pónganle por ahí, My. Dice, soy un fan de Johnny Depp. Mi actor favorito es Johnny Depp. Entonces tenemos que, My, pónganle por ahí, es mío, mía. En el siguiente, you are a tennis fan. Tú eres un fan del tenis. Dice, your favorite sport is tenis. Tu deporte. Pónganle. Your es tuyo. Tuya. ¿O sería, este, tú? Tú, pero de posesión Ajá, porque recuerden en español decimos tú para sujeto y también decimos tú para posesivo en este caso es el tú posesivo Ah, ok, sí Pena siguiente He's an actor Él es un actor, ok His new movie is great Suyo Este es su de él His, su de él Ok Pena siguiente She's a famous singer Ella es una cantante famosa Her voice Este es su de ella Her Su de ella Pena siguiente We are Jantz fans Somos fans de los gigantes Our favorite team is the Jantz Nuestro Our es nuestro O puede ser nuestra Ok Pena siguiente They are tennis players Ellos son jugadores de tenis Their matches are exciting Sus partidos Son emocionantes Their Su de ellos Ok Vean chicos Repetimos Repetimos My 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 Your 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 His Your His 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 Her 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 Our Our Their 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 Ok Ven chicos Vean el siguiente Complete the conversations With expressions from the box Use capital letters When necessary Compare with a partner Then practice Dice Complete las conversaciones Con expresiones de la caja Usa letra mayúscula Vean como se dice capital letter Es letra mayúscula Use capital letters Usa las letras mayúsculas Cuando sea necesario Compara Tus respuestas Con un compañero Por ejemplo Vean dice Vean las letras He is here He is I'm My Our She is there Their We are Your Your Ok Por ejemplo My favorite band Is Foo Fighters Aquí sería I'm I'm Sería este I'm a big fan Of Their Sería este Their music Y le contesta Yeah They are They are good Ok Para hacer Si es así No copio Todo Nada más Ponga usted Las respuestas Del 1 Así A B Porque es mucho De copiar Ok Ok Chicos Please You answer For number two Three And four Ok Contesta en el Dos Tres Y cuatro Y lo revisamos Bueno So So Veo Ok Ok ¿Qué página Es La página 23 De su libro Yes teacher Egridicio Egridicio I'm ready Ok Ok Ready everybody Todos listos Yes teacher No Anybody Here Not yet Ok Ok Gracias Gracias Gracias. Okay, so let's see. Number two, please, Jose, 2A, Jose, and 2B, Ceci. Okay, in my family, we are big soccer fans. Good. Okay. Okay, it's our favorite sport. Okay, Ceci, yeah. Yeah, my brother is a soccer fan. I don't know what's going on here. It's his, he's a Manchester United fan. Okay. Okay. Esael, 3A, Esael, and Monse, 3B. Okay. Okay. What's your favorite movie? Movie. Good. Okay. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. Juice. George Hutchinson is one of my favorite actors. Okay. I didn't say. Okay. Okay. Fíjate. George Hutchinson is one of my favorite actors. Here you have to put in his films. His films can refer to him. His films can refer to him. His films can refer to him. His. His. His movies are always good. 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 Okay. Okay. 4A is, please, Irwin, and 4B, Carla, please. 4A, Irwin, and 4B, Carla. Is, we're a big fan of the ring. Aquí sería, a big fan of Adele, right? Okay. Y Carla, Carla is, is 4B. Okay. Yeah. She's voice is amazing. No se que vaya a ir. Very talented. Okay. Aquí sería, yeah, her voice, su de ella, her voice, es esta, her voice is amazing, okay. She's very, este, she's, she's very talented. Okay. Okay, chicos, vean, ya se va a cortar la sesión, pero volvemos a entrar con la misma liga. Okay. Queda menos de un minuto, pero entramos con la misma liga. Me voy a salir. Okay. Pero entramos con, okay, good. Thank you. Thank you, good, good, good. Okay, teacher. It's good. Vean, en la página 24 dice, Bill James Cavallari, look at Jason's sketches on his blog and read his comments. Ten listen and say the sentences. Listo, teacher. Okay. Dice, mira los sketches en su blog y lee los comentarios. Escucha y repite los anunciados. Conoce a esas personas así que el de clase. Okay. Dígale a la clase. Okay. Bien. Voy a compartir nuevamente. Okay. Primero, chicos, escuchamos. Okay. Page 24. Lesson B. People We Know. 1. Building Vocabulary. A. Look at Jason's sketches on his blog and read his comments. Then listen and say the sentences. Do you know people like these? This is Jen, a friend from high school. She's very interesting. She's in a band. This is me with my best friend, Ethan. He's lazy. This is my neighbor and his son. My neighbor is friendly and outgoing, but his son is quiet and shy. My math teacher's very smart. And she's really nice, too. She's always fun in class. Okay. La primera que me la lea. Please. Karla. Karla. This is. Is she from high school? She's very interesting. She is a band. Okay. Here, Karla. She's very interesting. Interesting. How? Interesting. 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 Interestín. Interestín. Casi casi. A ver, José, ¿cómo es? Interestín. José. No está aquí. Ok. Let's say please, Ceci, Interestín. Interestín. Bien, ok. A ver, que me dé el segundo, Ceci. This is me. With my best friend. With my best friend. He's lazy. Lazy, ok. Good. Let's say please, Monse. This is. This is my neighbor. And his son. My neighbor is friendly and outgoing. But his son is cute. Quiet. 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 And. Shy. Shy. Good. Good. It's a él. My match. It's a él aquí. It's a él aquí. Ok. Alan. My. Ah, perdón. Sí, está él. Adelante. My math teachers. A ver, es a él. My teacher's very smart and she's really nice too. She's always fun in class. Ok. Vean, chicos. Pónganle por ahí en su libro. Ahí en un lado. Pónganle interesting. Interesting. Pónganle por ahí. Es interesante. Ahí dice. Ella es muy interesante. Ok. Pérense, chicos. Lazy. ¿Qué dijimos que es lazy, Ceci? Lazy. Lazy es flojo o floja. Perfecto. Lazy. He's lazy. Él es flojo. Ok. Bien, una que no conocemos. Pónganle por ahí en su libro. Friendly. Friendly. Vean, nunca se pronuncia friendly. Friendly no existe. Ok. Se pronuncia friendly. Friendly. Amistoso. Amigable. Pónganle por ahí. Amistoso. Amigable. Bien. Vean el siguiente. Outgoing. Outgoing. Tampoco lo hemos visto. Pónganle por ahí en su libro. Outgoing es extrovertido. Extrovertido. En el siguiente, chicos. Quiet. Vean cómo se pronuncia. Quiet. Quiet. Nunca es quiet o quit. No. Pero sí quiet. Quiet. Ok. Quiet es tranquilo. Calmado. Quiet. Ok. En el siguiente, chicos. Chai. Tampoco lo hemos visto. Pónganle por ahí en su libro. Chai. Tímido. Tímida. Es inteligente, chicos. Smart. ¿Qué dijimos que era Smart, Alan? ¿Recuerdas? Es inteligente. Excelente. Muy bien. Nice. Vean. Nice es agradable. Ok. Simpático. Simpática. Ok. Pónganle ahí en su libro. Fun. Ok. Fun. Pónganle por ahí. Tampoco lo hemos visto. Fun divertido. Divertida. Ok. Bien. Bien. Ok, chicos. Vean el siguiente, el B. How many words can you think of to describe people you know? Complete the chart. Then tell a partner. ¿Cuántas palabras puedes pensar para describir las personas que conoces? Completa la... El gráfico y... Dile a un compañero. Por ejemplo, my best friend. Ok. Very smart. Ok. Esos, chicos, es igual de tarea. Aquí hay que poner adjetivos, chicos, para describir a su mejor amigo, a su compañero de clase y a su vecino. Y aquí my, este queda libre. Puede ser my boyfriend, my girlfriend. Ok. No sé. My father, my mother. ¿Sí? Hay que poner, chicos, tres adjetivos por cada persona. Recuerden. My best friend. Pónganle por ahí. Mi mejor amigo. Ok. My classmates. Mis compañeros de clase. My neighbors. Mis vecinos. Y esta es libre para ustedes. My. Ahí ustedes ponen my father. My mother. My girlfriend. My boyfriend. No sé. My teacher. Ok. El proceso es a tarea dos. Vamos al dos. Bien. Dice, building language. Listen. What is Tim's new boss like? Practice the conversation. Dice, escucha. ¿Cómo es el nuevo jefe de Tim? Practica la conversación. Vamos a escucharlo. Ok. Page 24. 2. Building language. A. Listen. What is Tim's new boss like? So, how's your new job? Are you busy? Yes. It's hard work, you know. I'm tired. Really? What are your co-workers like? Are they nice? Yes. They are. They're really friendly. Great. And is your boss okay? She is, yeah. She's nice. Um, she's not very strict. Good. Because you're late for work. Ok. Ok. Inicia Diana va a ser Ceci. Y Tim va a ser Echael. Perdón, Dana. Dana va a ser Ceci. Y Tim es Echael. So. ¿Cómo? ¿Cómo es así? So. Ajá. How's. How's your. New. Job. Job. Ok. Are you. Are you. Busy. Busy. Ok. Esael. Yes. It's hard work, you know. I'm tired. I'm tired. I'm tired. Ok. Monce es Dana. Y Tim es José. Inicia. Ajá. ¿Y really? Really? What are you. Co-workers like. Are they. Nice. José. José. ¿Osté no está? Ok. No está. Ok. Yes. Yes. Tejher. Ok. Tejher. Real. Real. Friendly. Friendly. Danna va a ser Carla. Y Tim va a ser Irvin. Yeah. And Isul Poso. Ok. Isul Poso. Ok. Ok. Irvin. Ok. Cheese. Cheese. Yeah. Yeah. Cheese. And she's not very. Strict. 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 Ok. Y la última. Le digo yo. Good. Because you're late for work. Ok. Vean chicos. De aquí. Ok. Pregunta por ejemplo para Ceci. De la primera. Ceci. How is your new job? Are you busy? ¿Cuál frase Ceci o cuál palabra no conocemos? Yo nada. Nada. Ok. Vean. Les digo. So. Así que. Pongan por eso. Así que. How is your new job? ¿Cómo está tu nuevo trabajo? Ok. ¿Cómo está tu nuevo trabajo? Are you busy? Estás ocupado. Ok. A ver. Monce. Me ayuda con la traducción de la siguiente. Sí. Dice. Sí. Es. Sí. Es hard. Es difícil. Ajá. Difícil. El trabajo. Ok. Tú sabes. Tú sabes. No es no sabes. Tú sabes. O tú lo sabes. Ok. Tú lo sabes. Yo estoy tired. Tired. Irás. Cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Ok. Carla. ¿Really? A ver. Que me ayuda Carla. ¿Really, Carla? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿No está Carla? ¿Really, en verdad? Ok. Alan. Alan. ¿Really, en verdad? ¿No está Alan? Yo tengo que hacer el problema. Ah. Esta. Vean. What are you co-workers? ¿Qué será Alan? What are you co-workers? ¿Qué será? ¿Cómo que te imaginas que dice ahí Alan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? Es. Ajá. Es que yo. Es tú, ¿no? Tú. Exactamente. Tuyo, ¿no? Tú. ¿Qué? ¿Eso es tuyo? Te ayudo, Alan. Dice. Vean. What are you co-workers? O sea, parece que dijera, ¿qué son tus compañeros de trabajo gustar? Ok. Todo eso, chicos, pónganle por ahí a un lado. ¿Cómo son tus compañeros de clase? Toda esta pregunta. What are your co-workers like? ¿Cómo son tus compañeros de clase? Ok. Vean la siguiente. Are they nice? ¿Son agradables? Ok. They say yes, they are. Sí lo son. They are really friendly. Ellos son realmente amistosos. ¿Qué será great, Irvin? Irvin, ¿qué será great? No sé. Great. Estupendo. Ok. Estupendo. Vean el siguiente. And is your boss. Ok. ¿Está tu jefe bien? And is your boss. Ok. ¿Está tu jefe bien? They're going to start. She is, yeah. Sí. Ella es. She is nice. Ella es agradable. She is not very strict. Ella no es muy estricta. A ver, la siguiente que me ayude es Ceci. Good. ¿Qué será? Good, Ceci. Bueno. Bueno, ajá. ¿Qué más hace? ¿Qué más dirá? Because you are late for work. ¿Por qué? Because, ¿por qué? Porque. Ajá. You are late. Estás retrasado. Porque tú estás retrasado. Para el trabajo. Ok. Ok, chicos. Tareas. Entonces, tenemos dos tareas. Ok. El ejercicio, chicos. De la página 23. El ejercicio 3. Ok. ¿Sí lo ven todos? Sí. El ejercicio 3. Y 24. Ok. El ejercicio B. Ok. Y antes de que se vayan, tengo pregunta para Ceci. Ceci, ¿cuál es su interés en estudiar inglés así? ¿Por qué quiere estudiar inglés así? Ah, ok. Por mi trabajo. Su trabajo. Ok. ¿En qué trabaja usted? Soy profesora de danza y cultura polinesia y pues tengo que viajar al extranjero. Ah, excelente. Excelente. Perfecto, Ceci. Muy bien. Y segunda pregunta para Ceci. Ceci, ¿qué aprendió el día de hoy, Ceci? Adjetivos. Ok. Ah. Sobre todo adjetivos. Ok. Y pues cómo poder describir o ajá con adjetivos a alguien. Ok. Y los poesivos, ¿no? Ceci, mío, tuyo, ¿no? Exacto. De él, de ella. Ok. Perfecto. Bueno, chicos. Entonces, los veo el viernes. Ok. Por favor, hagan su tarea. Y bienvenidas a Ceci. Gracias. Bye. Thank you. Bye, boys. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you. Gracias, chicos. Gracias.